Bienvenidos un día más a Outriders Continuamos en el refugio del bosque Vamos en busca de Chana para hablar con ella Vamos a ver dónde está Tío, estos aquí rezándole al monstruo, tío Es una puta locura, ¿eh? Acabo de iniciar el juego y se ve mal Y hasta que no se pasa un rato no se pone bien, tío No sé por qué, yo creo que es por el tema Como es online, 100% ¿Qué pasó entre vosotros? Lo siento, ningún crío debería ver algo así Ah, fue mejor aún Lo vi dos veces La primera vez fue en una visión Busqué a Jakub y le supliqué que volviera Porque él no estaba en la visión de su muerte Pensé que si él estaba allí Entonces no se cumpliría Pero Jakub nunca escucha nada de lo que le digo Vaya Descansa en la cabaña Que te han preparado Oye, algo pasará mientras durmamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Outrider, una cosa Como mutación no puedes unirte a la ceremonia Dadas las complejidades científicas Pero no te preocupes Valoramos tu presencia en este humilde campamento Supervisé personalmente los preparativos de tu choza privada Tienes donde dormir, comida Y hasta una botella de algo especial Está junto a las escaleras de la tienda ceremonial Madre mía Racismo, bro Racismo Es el racismo Como sin mutación A ver, está claro Temen a las mutaciones Nunca suelen ser buenas las mutaciones Somos la excepción Pocos llegan vivos hasta aquí Menos aún pretenden seguir ¿Qué andas buscando, colega? No soy tu colega No sabes lo que hay ahí fuera Podría decirte cosas Cosas de las que advertirte Pero no te creerías nada ¿Qué te hace estar tan seguro? Porque las cosas que he visto No me las creo ni yo Ojo, ¿eh? Muriéndose entre ellas y todo Al final sí ¿Esa era la ceremonia de Skurlock? ¿Qué tal ha ido? Muy rara Unos discursitos sobre la hermandad Y cogimos piedras de un cesto Pero había música y drogas gratis Ni tan mal Y Zaidi Se fue con Skurlock Hablando de no sé qué De ciencia Ya volverá No lo hará Vuestro amigo cogió la piedra negra ¿De qué hablas? Se lo llevan al edificio Sacadme de aquí y os guiaré Vaya Es raro era que esto se fuese Zaidi Zaidi, ¿dónde estás? A calmar Zaidi, ¿me recibes? No, no te recibes Veremos si lo matan Mierda Van a sacrificarlo o algo de eso Supongo En serio Hacía falta traer Hora de irse Prepara el furgón Tiene pinta de que lo van a sacrificar O algo Veremos a ver Estaba claro que estos van a terminar siendo enemigos Si es que Estaba mirando Y por lo visto los análisis no hablan bien de la historia A ver, a mí Lo que es el juego me está gustando El gameplay La historia ya Así que es verdad que Flojea Nos está llevando otro rato de un lado a otro Skurlock Prepara su antídoto aquí Muy pocos saben Qué ocurre dentro ¿Y lo sabes tú? Le ayudé a hacerlo Hasta que hizo a un amigo mío prisionero Vale Vamos a ver El Skurlock tiene un laboratorio aquí Pero Kang y sus soldados son todas las fortalezas Los recibirán con los brazos abiertos Tu cuenta meta ¿Qué quieren hacer? Nada, abuelo Deprisa antes de que sea demasiado tarde Vale, unas pedazos de armas, tío ¡Alto! Hola ¿Qué hay? Quisiera ver al doctor Zaedi Por favor El paso está restringido No lo volveré a repetir Ojalá fuese así en el gameplay ¿No? Y no me hiciesen daño Me acabo la tontería, bro Abuelo ¡Túrlo! 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 ¿Túrlo esta vez? ¿Puesear el botón de caídas de la tirota? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya viene! Ya me ha vuelto a quitar la habilidad de esa antenina Lo de que tengo dos veces la ráfaga Y ahora como que la he vuelto a perder, tío La habilidad Y digo perdida porque es que ya no la tengo Y yo no he cambiado ninguna pieza Voy a morir, tío También tengo la idea de que cuando se termina la púpula Me dan 100 de juego y veremos si me la dan Tiene pinta de que no, la verdad Ah, pues sí, seguimos la dan O lo he conseguido yo matando No soy yo seguro ¡Vamos con los putos lagados, bro! ¡Vamos con los putos lagados, bro! Me he cargado, bro O sea, a mi no le he hecho que era el agafo, tío Es como que le falta el FPS Pero no porque en la grabación está A 60 FPS, o sea, es que no tiene sentido Hostia Un balas, tío Vale, estoy viendo por aquí No, 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 no Madre mía Pero que le ha costado, bro, morir Ojo, unos guantes morados, ¿qué me han dado? Bueno, estoy dando cuenta, tío, de que cuando aceran los juegos me quitan un punto de habilidades, tío, no sé por qué Vale, vamos a ver Me han dado guantes morados Guantes de asesino Me los pongo ya Eh, no Luego de aquí, ¿qué hay? Nada Vale Luego también, me he dado cuenta que aún llevando mejores piezas, eh, me ha bajado la vida, tío Entonces, eh, vamos a ir con ojo porque por lo visto, eh Pues El llevar mejor pieza no significa que te den mejor tal O sea que Con cuidadín Luego, mira, el tiempo prestado reduce el tiempo de recarga de las habilidades Vale, yo no tenía una Por ahí Matar al enemigo con hoja 5% de escudo Sí, tío Me ha desaparecido la habilidad No sé Me ha desaparecido la habilidad Bueno, yo quitarme la no me la he quitado ni de coña Porque Todos sabemos que esa está muy rota Poder usar dos veces la habilidad Antes de que se recargue Gente Nos inyectaron eso Necesitaba médula ósea Necesitaba médula ósea para el antídoto La gente que escapó de la guerra Vino a morir aquí Y luego yo Y fue fácil para mí, doctor Fue al azar Como debía ser Excepto para ti Estabas fuera de tu lotería, supongo Qué bien Yo creo Yo creo el antídoto Nos protejo ¿Y a cuántos has sacrificado Por tu pequeña utopía? No soy un monstruo Yo llevo la carga Algunos deben morir para que muchos vivan ¿Qué? ¿Vas a elegir tú Quien vive o muere? Yo no me escondo Tras un cesto de piedras Cuando mato a alguien Sabe que fui yo No A tomar por culo Coged tanto como podáis No teníais que matarlo Era un hombre de ciencia Quedamos muy pocos Era un asesino hipócrita ¿En qué me convierte eso a mí? Porque vamos a usar su antídoto igualmente Aún no habéis visto nada Agust Dios mío, eso es un nativo vivo de Enoch. Encontré a August por ahí, vagando sin nadie. Intenté darle refugio, pero Skurlock solo vio otra cobaya con la que experimentar. Esto, esto lo cambia todo. Por favor, no más. Puede, puede hablar. August, por favor. August, tranquilo, no son como los demás, son amigos. Amigos, Tiago. Muy bien, ya eres libre. Ve a casa. ¿Qué me ha hecho, tío? Dime que ahora me va a transformar y me convierto en un cheto, tío. Tu amigo alienígena ha desaparecido. August no desaparece. Más bien se mueve de maneras que no somos capaces de percibir. Hay que salir de aquí. Conozco una salida trasera por las cuevas. Estaremos a salvo. Saca a Zaidi. Yo me vuelvo a la puerta principal a lidiar con los enviados de casa. Vamos a ver. El Franco no te va a servir de nada esta vez. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Joga con los francos, tío. De verdad. Súper pesados Tranquila, muere Es muy chulo tú, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me cago en todo ¡Uy, me matan! Que hay un montón de lag, tío Hay un montón de lag hoy, ¿eh? Desde aquí, se acabó Avisé, el que avisa ¿Cómo se dice? No es traidor Muy bien, y voy a bajar El mundo, igualmente está tardando Un montón en subir, y pues estoy un poco ya Hasta la polla La verdad, así es que Voy a bajar La categoría del mundo Para siempre, infinito Eh... Nivel Nivel de enemigos sin cambios Efectivamente, que tenga el mismo Nivel que yo Normal Y ya está No hay... No lo voy a volver a cambiar Se va a quedar ahí En el... En el mundo 3 Y de ahí se va a quedar Ya lo digo yo De ahí ya no se va a mover A ver De hecho, como me altere Eh... Lo pongo... Lo pongo en fácil De hecho, espérate Ya está, rayada máxima Lo pongo en fácil, bro Es que quiero disfrutarlo Y me estoy ya empezando a rayar Y no quiero... Fácil no lo pongo Lo pongo historia Lo pongo dificultad historia Ni más ni menos No... No puede haber quejas Porque estamos jugando la historia, ¿no? Pues dificultad historia Yo creo que realmente es la que tendríamos que jugar Si queremos jugar la historia Y no queremos estar... Ahí de loco farmeando cosas Lo que quiero es disfrutar la historia, bro Ni más ni menos Vale Que lo que siempre me da mucha rabia Es que cuando estoy a punto de que alguien muera A punto... A una bala Me maten, tío Siempre pasa lo mismo, tío Y esta vez Estaban a un cuchillazo Me han cogido Me han matado, tío Ese cuchillazo Le había dado el cuchillazo Faltaba que se desintegrase Mira, mira que lagazo, bro Hay que hay un... He curado, tío Vale... Vale... La cuchillazo Hoy va mal el juego, eh Hoy va muy mal A ver Mi plan era descabellado Porque mi plan era de jugar Y que fuese subiendo solo el mundo A nivel de Que suba hasta categoría 15 Es de loco, porque eso Ahí se necesita gente para jugar A ver que vamos a jugar la historia Con su dificultad de historia Que para eso creo yo que está en la dificultad Y ya está No, pienso yo Pienso yo que para eso está Para eso pone dificultad de historia Y no pone ni fácil Ni nada Está hecha para que juegue la historia Luego viene el farmito Porque luego Puedes reiniciar Las misiones Y bueno Aparte que luego se te quedan En la secundaria No tira luz, ¿no? Está dentro A nivel que digo yo De que puedo reiniciar Es porque Ah bueno, desde aquí no se puede Desde el menú Desde el menú principal Te permite Desde donde quieres Retomar la partida Y puedes retomarla Desde el principio Otra vez Y volver a rehacer todo Si quieres Tienes esa opción Yo pues a mí Ya se me ha acabado La paciencia Que gracioso Ya voy Vale Vale, habla con Jakob Para continuar Por el bosque Demasiado bonito Era que encontrásemos A gente aliada En el bosque Si más bien Son putos Y copas Aquí debe de haber Luz ¿No? ¿O qué? O Luz O enemigo Nada Vuelta Para atrás Vale Pues no lo pienses Aunque Me hubiese gustado No lo pienses Señor de ciencia Que ya has visto Que tampoco son Los enemigos Tampoco son tan buenos Yo es que Yo modifiqué Tío Lo que no sé Porque no me No me sale Tío Pero Modificamos Una pieza No recuerdo Que pieza era Pero había una Modificada Que nos daba El poder De De usar dos veces El cuchillo Tío Me da rabia Porque Sé que lo tenemos Tío Vale Lo rompo todo Poco a poco Nos vamos haciendo morados Ya Ya era hora Ya era hora Aunque Debo decir Que es un morado Cutre La verdad Porque no nos da Mucha vida De momento De hecho Hemos perdido vida Estamos todos A nivel 20 Tío Menos el casco Ah Pero esto Me pide Skirlas Bueno Se las puedo dar Vale Full nivel 20 Ya está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha echado Para el juego A ver El juego Me está morando Pero si empiezas A ponerme trabas Mal Porque hoy Cuando estoy grabando Ya es día Ya de clase O sea Ya hoy Estoy grabando Un poquito Por los loles No me quiero calentar Porque el juego Me está gustando Pero También he de decir Que no está teniendo Apoyo Entonces Y son palizas Porque cada vídeo Dura una hora Se ha quedado pillado El juego 100% Esto no lo he hecho Nunca Y menos lo va a hacer Alguna conversación ¿Sabes? A ver Outrider ¡Ojo! ¿Necesitas ayuda? ¡Mira! Todo bug Todo bug ¿Eh? Mira Pues casi cierro Casi cierro No, no La verdad es que Ha pasado Ahí ha pasado Algo raro Yo también sabía Cómo iba a acabar Esto La verdad Hora de irse Región desconocida Pues venga Eh, eh ¿Qué dices? Oye Es que ruido Más espantoso O sea Todo esto Dios El mapa Bueno Aquí queda De juego Que te cagas Veremos a ver A lo mejor Le doy un cierre A la serie Antes de que acabe Nos vamos Ahora mismo Al este Hay un barranco Al este Tendréis que rodearlo Por el sur ¿Conoces el bosque? He llegado más lejos Que nadie No soy Un desertor Vine a este bosque Porque soy un explorador Un viajero Como tú Outrider Vamos más allá De la anomalía No sé Si regresaremos Pero Podrías guiarnos Pues sí Lo que va a pasar Con la serie Va a ser Va a ser una cosa Si el día 6 de mayo No ha terminado Ese 6 de mayo Será el último episodio ¿Por qué? Porque el 7 de mayo Sale Resident Evil 8 Y el juego Tiene pinta De que dura Tropecientas horas La verdad Tiene pinta Porque la historia Está como muy disuelta ¿No? Es como En vez de estar súper concentrada Está súper disuelta En diferentes mapas Regiones Y que a veces Aporta algo Otras veces no aporta nada Otras aporta muchísimo En principio La verdad es que el prólogo Aporta un montón Tío Está guapísimo El prólogo del juego Claro Muy bien Ahí la está Ahí la está Para recuperar el rastro Conozco una estructura Dadme una radio Puedo guiaros Uy Vale Pues Lo que tienes que hacer Es coger el receptor Y colocarlo allí Una vez que estemos arriba Nos espían A ver tío Uf Cuánto laja yo hoy Es que es Hiper molesto Matchmaking Que pesado Con el matchmaking Bro Que no Quiero jugar online Aparte dicen Que está bugueadísimo En online Bueno Coloco un receptor Sobre las copas De los árboles Para rastrear La serie En esas ruinas Hay un monumento Que sobresale De las copas De los árboles Sigue el camino Y lo verás Entre la maleza Encontré A Omos En estas ruinas Cuando Skullok Se enteró Kang Mandó A sus hombres Aquí Con la esperanza De capturar A más nativos Puede que Su gente Siga por aquí Apuesto A que ahora Kang Tiene más interés En encontrarnos Tocas la vida Con la espalda Rata Uy Que rabia me da eso Tío Que rabia me da El El Cuando Me golpean Y me frenan Todo El movimiento El disparo Todo Tío Hoy Hoy es casi Injugable El juego No sé Como va por Tengo online Todo Es como de Division En online No puedo jugar Ni en solitario No sé si es que Los servidores No van bien Tengo algo La verdad Pero hoy Está el juego Bastante feo Debo decir Que está el juego Que hoy solo grabaré Este video Está el juego Que me estoy enfadando Y no quiero Porque en principio No vamos a tener Hasta 25 episodios Y si es de una hora Cada uno Son 25 horas O sea que por cojones Tiene que ser El final del juego Pero claro Si no llegamos No se lo caré Si veo que estamos cerca Y sale Resident Evil Pues no sé Habrá 5 vídeos En el canal En el mes de 4 al día Uff Tío Uff Uff Mi paciencia Abro Mi paciencia Tu amigo alienígena August Si lo encontraste aquí Quizá vuelva a presentarse Aunque si puede Volverse invisible Puede que no sea Tan fácil verlo Si August Quiere que lo encontremos Él nos encontrará Me costó mucho Pero tras lo que hizo Skurlock No sé En qué estará Pensando August Ese nombre August ¿De dónde ha salido? Es lo más parecido A como suena El nombre de August En idioma nativo Algo como Axtro Esa habilidad parece Parece bastante mierda ¿Eh? Lanza un cuchillo Temporal al enemigo La hoja rebotará Entre un máximo De 5 enemigos Dentro de un pequeño radio Infligirá 192 de daño Y los marcará Todos los objetivos Marcados Sufrirán Ralentización Además Durante 10 segundos Tu primer ataque Les causará El doble de daño No, la verdad es que Los otros Y el de El del tema este Si que me lo quiero hacer Tío Si que lo vamos a poner Voy a quitar Hace 1138 de daño Y esto hace Es que no vale la pena Quitarlo Tío No, y la verdad es que Lo de la cúpula Está muy cheto Tío Y luego está este Que este es el de El de viajar rápido Ese está muy bien Pero claro Vamos a hacer cosas nuevas ¿Cuánto daño hace esto? A ver Es que hace muy poco daño A ver También es verdad Que no tenemos Ninguna habilidad Hasta que recargue Esos cambios de arma Amigo Entonces Entonces es una mierda Tío Por eso había muchas veces Que de repente Disparaba Tres o cuatro balas Y claro Porque si lo pones En una escopeta En cuanto lo recargas Se acabó Vale Pues tenemos nuevas habilidades Vamos a probarlas A ver que tal Y ya está ¿No? Aquí hay Mierda Mierda Todo fuera Perfecto Y a ver Que tal Vamos a ver Con los Lagacitos Lagacitos Vaya Esto estará interesante Que pesado Cuando dice Cuando se acerca A una misión secundaria Dice Vaya Esto estará interesante No tiene otra frase Que decir Bro Arción Por ahí no voy a ir Vamos para la misión Quería haber salido Algún cofre Pero no hay cofres Que pesado No vuelvas a decirlo más Arción Por favor No voy a llamar Arción al tío O sea Mira que llevamos ya Nueve horas de juego Pero Ya que tiene la voz A él lo llaman Los Raiders ¿Por qué? Porque como te puedes Poner el nombre Que tú quieras Pues No le han puesto Nombre al personaje Para mí Es un fallo La verdad Porque Le pierde algo De personalidad Aunque para mí Tiene mucha Por el tema Del doblador Al castellano Pero Vaya eh Tiene 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 buena pinta La verdad Pero ahora se nota Tío Se nota Que están Como A tu nivel ¿Sabes? ¿Qué ahora sabes De estas ruinas Tiago? Creo que las Construyeron Los antepasados De August Llevan mucho tiempo Abandonada No sé Qué sucedió ¿Sabes qué le pasó Al pueblo de August? ¿Quedan más De los suyos? Le he preguntado A August Muchas veces O no entiende Mis preguntas O las está evitando Las está evitando Te lo digo yo Porque antes En la cinemática Sí que te estaba hablando Tío Sí que entendía Te has dicho Son amigos Dice amigos O sea que te entiende Perfectamente Otra cosa Que no le interesa Responderte ¿Por qué? Porque probablemente Hayan muerto todos Probablemente haya Un Uno de Uno de estos Un nativo de estos Super rotísimo Que fue el que ha creado Todo ¿Sabes? El que ha creado Toda la movida De la tormenta Se creó una mutación ¿No? Para los árboles Y salió el hongo ese negro Que se carga la peña Y toda la pesca Probablemente Al final El desenlace Sea Hay un tío Super rotísimo Que es el que Es el Es la primera mutación De todas ¿No? O algo de eso Debe de ser El monumento Está ahí delante Necesito colocar El receptor Ahí arriba Yo lo digo Porque al principio Al principio Si que es verdad Que Pintaba que iba a ser Algo muy diferente El juego Pero bueno Al final Se está convirtiendo En todo un cliché Una lástima Lo único que le salva Es el gameplay A mi El gameplay Me está molando Y claramente Lo que le salva Sobre todo Es el doblador Que es la misma voz Que el de Metro O sea que Es el que es lo único La historia Bueno Me mola Cuando sale la cinemática Y se ve tan bien El personaje El resto de personajes No están tan bien definidos Pero Tu personaje Se le ve muy bien La cara En la cinemática Se le ve muy Y eso es que estoy Jugándolo en bajo ¿Eh? ¿Qué pasa? Que venga ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Outrider, estas ruinas son increíbles Ojalá tuviera tiempo de estudiarlas Quizá cuando volvamos por aquí Bueno Si volvemos Eso se que ha sonado a metro Sobre todo en el Exodus Que tremenda la trilogía de metro Muy buena, la tenéis en el canal Es una locura para mi Para mi es una locura De trilogía Muy buenos juegos Eso es lo que se oye, ¿no? Del repetidor Tengo una dirección Pero viene una tormenta Avisa al resto Hay que buscar refugio Hay dentro Agust, has vuelto. ¿Se puede saber qué hace tu amigo? ¡Bailey! ¡Joder! ¡Mirad a este puto bicho! ¡Está creando la puta tormenta! No, no es lo que pensáis. O... Ogos puede canalizarla, controlarla. Oye, Ogos nos está ayudando. No jodas. ¡Bailey! ¡Déjalo ya! Va a ser que no. Creo que ya os he seguido bastante en vuestra marcha suicida. Creo que voy a volver con Corian y me llevo a este monstruo. ¡Ven aquí! No me digas que le has convertido en una mutación a la tía. Así que esto es lo que se siente. ¡No, tío! No sabes lo que te puede hacer esta energía. Me viene, boss. Hay que matarla. ¡Largo! ¡Largo! Hay que matarla, tío. ¿En serio? No te atrevas. No podrías equivocarte más, monstruo. ¿Y tú qué eres ahora? Me va a sacar la escopeta a pasear, bro. ¡Bien! Me ha dado por culo. Chaval. Me molan las olidades nuevas, ¿eh? ¡No! ¡No ganarás! ¿Por qué se va? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! 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 Aún respira. Pero su columna está fracturada. Si sobrevive, no podrá caminar. ¡Bien! Así ve como los monstruos se la comen. ¡Vámonos! No hay razón para que sufra. ¡No! No. Da igual lo que haya hecho. Debemos llevarla. ¿Qué dices, tío? Yo me ocuparé de ella y haría lo mismo por vosotros. ¡Claro! Os he intentado matar, tío. Ella está en el futuro. Mi visión... ...en el Prado. He visto más cosas. Bailey sale. ¿Cómo se hará realidad si no la llevamos? ¿Cómo se hará realidad si no la llevamos? En tu visión. Estamos todos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Se lo has dicho? No escucha... ...nada de lo que digo. ¿Lo ves? Ahora... Oye, Jakub. Tenemos que hablar. Hay... No sé cómo decir esto, pero... Esto podría ponerse feo para nosotros. No sé de qué estás hablando, pero olvídalo. Tengo que poner el vehículo a punto. Sí, pero de todas formas. ¿Qué? ¿Qué más da si morimos aquí o allá? Joder, nosotros deberíamos haber muerto mil veces. Cada segundo que seguimos respirando ya es un regalo. Así que cállate, ¿vale? Ha pasado algo ahora súper dramático, ¿no? O sea, han descubierto cómo se generan las mutaciones, ¿no? Con el cristal ese. Y no ha pasado nada, tío. Y ni se han preguntado nada, ni nada. Yo qué sé. Al principio yo pensaba, wow, el juego va a ser súper profundo de historia, tío. No es que no sea profundo, pero... Hay algo... Algo ahí, ahí que le falla. Me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? Pero... Claramente le va haciendo... Le va haciendo las costuras al juego poco a poco. Vale. Sobre todo a nivel narrativo. Que... Pretende ser muy narrativo, pero se... Se dejan muchas cosas en el baúl, tío. Estoy listo cuando digas. Has hecho un amigo interesante. ¿Cómo lo conociste? Sería el destino. Me topé con Ogost mientras exploraba el bosque. Perdido y solo. Pero con unos ojos que me atravesaban. Primero Ogost y yo, y una bestia lo arrinconó. Pero yo pude salvarlo. Estaba predestinado. Tras aquello, Ogost ya no me temió. ¿Hay más? Ogost es el único que he visto. Nos enseñamos idiomas, lo que pudimos. Pero Skurlock no tardó en encontrarnos. Una pregunta. ¿Ogost es... Él o... Ella? Pues no estoy seguro. ¿Pero se pregunta lo mismo que yo? Buena esa, hombre. Buena esa. Le has hecho una pregunta. Que yo también me la pregunto. A ver... Ahora yo... Esto puedo subirlo al level 21. Ah, no. Nivel máximo, nivel 22 ahora. Debería de subirlo. Increíble. Es increíble. Sé que no era magia. Y aún así... ¿Cómo iba a llamarlo? ¿Y esto qué pide? Aparte de que no tengo, claramente. No, no. Si no... Como mucho puedo subir... Y guay... Y ya me he quedado sin hierro, tú. Siento como si supiera... Así muchísimo menos que hace unos días. Vale. Y ya no hay nada más. Pillamos todo esto. No se puede hablar con ovos. No está por ningún lado, tío. Espérate. Que hay una conversación. Hostia. No me jodas, tío. De verdad. Y seguimos avanzando. No me molesto que haga este ruido tan raro, tío. A ver, venga. La palaca de cambio, esto. El joystick, ¿no? Me cago en todo, tío. Puto cachondeo. Ojo, eh. Ah, vale. Digo, tarda en cargarse. A ver. Está tardando, la verdad. A ver. A ver. Ahí va. Nos persigue otro coche. Esperad. Hay movimiento en los árboles, Skank. Pues querrá vengarse. Que se ponga a la cola. Vamos. ¿Vuelvo a subir de nivel? Pero ¿por qué no paramos de subir de nivel ahora? Que a mí no me importa, eh. Pero... Pero what the fuck, tío. Aumenta la penetración de la armadura, hombre, esa. La habilidad cuerpo a cuerpo de tu clase provoca debilidad a todos los enemigos que golpees. No, voy a hacer lo de la... Lo de la armadura, tío. ¿Vale? Kang nos ha seguido demasiado tiempo. Acabemos con esto. Puede que Kang ladre mucho, pero no creas que aparecerá. Prefiere dejarles el trabajo sucio a sus servidores. Bueno, pues seguiré esperando que llegue el momento. Volveré cuando haya acabado con esos capullos. No hay gente en el coche, tío. ¿Ahora está vacío? ¡Pasa, chulos! ¡Pues por ahí, terminado! ¡No hay gente en el coche! ¡No hay gente en el coche! ¡Pues por ahí, no hay gente en el coche! ¡Pues por ahí! Vamos a ver Mira, aquí he farmado No click, eh Vale, para un solo jugador está mucho mejor la dificultad de historia, eh Tío, ya ves Con razón moría tanto, tío Que no es dificultad fácil, es la dificultad de la campaña en sí Que estoy roto, pues no te lo voy a negar Sofía Sofía ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, bro! ¿Qué queda? Represaria, misión completada ¡Oh, Eva! Pillan como campeón esto Que antes ya estaban pillando también, pero ahora pillan más todavía Coge eso Coge esto Y esto Ahora Así que realmente no tengo nada bueno, tío Creo que lo de abrete paso sigue adelante Vaya Pues eso no va a ocurrir No bajéis la guardia Voy a explorar el camino hasta esa puerta de ahí delante ¿Y si nos hacemos el tonto, tío? ¿Nos hacemos el tontito, no? No puedo ir hasta allí, tengo que venir primero aquí Nos hacemos los tontitos y que vengan, tío Y les tendremos una emboscada Buah, yo creo que tendría que haber... Tendría que haber pillado munición, eh Ojo Ojo, farmeíto Mira como subimos ahora de nivel tan rápido, tío Somos casi nivel 21 ahora Y luego con la categoría puesta en más alta Que en principio te tendría que dar más experiencia Me da menos O sea, hola No tiene sentido, tío O sea, es como que te lo complica, ¿no? Te quita boost de subir de nivel y todo, tío Ah, monstruos, bueno Nooo Nooo Está muy cheta, eh La habilidad esa, tío De dar vueltas Muy, muy cheta Vale, farmea No, no, no Nivel es más Ah, humita, brah Nivel 21 Vale Reduce el tiempo de recarga de las habilidades de engaño Aumenta el daño, va Y de... Ah, pues mira, siguiente nivel me dan eso Que no sé, parece una transformación Pero algo me dice que no lo va a ser Muy un guapo estaría Despeja la zona Pues venga Ostia Muy guapo ¡Suscríbete al canal! Vale, pues aquí no hay nada Vamos a ver Cojones Son personas de verdad, tío Parecen personas petrificadas, eh Mira, este le está diciendo Mira, mira allá arriba, tal Y fíjate eso, la movida que es No creo que sean estatuas, eh Sinceramente Que pueden serlo, sí, pero... ¿Qué tenemos aquí? Espérate que hay una bandera ahí No me deja No me deja Por nada Está claro que... Tocar cosas nunca es bueno Ha desaparecido, ¿no? El pilar Venga, crack, eh ¿Cómo que me ha dado? No me ha dado ¡Venga, Dios! Túco abajo Uf, esa es la Lo va a abrir Tentar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se pegan? ¿Por quererme comer o qué? Eso parece, ¿no? Pues toma, come esta Qué pago en la puta, bro Imagínate, esto es la dificultad en la que estaba yo jugando, la que va Aquí se necesitan dos personas, tío, en dificultad alta Pero vamos de calle Aquí tú no puedes jugar con una dificultad alta Vaya tela, bro De locos Ahora sé, ¿no? Bien Pues vamos a dejar aquí, ¿no? Algo detrás del portal habrá Algo cheto Así es que si os está molando este Outriders Dejad ahí un buen like Sólo que si no, vamos a apoyar la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana con más Outriders ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!